¡Súbete! 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 ¡El suelo lava! ¡El suelo lava! ¡Venga! ¡Una! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga! La primera vez que haces es... ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ja! ¡Hola, Abby! ¿Qué haces? ¡Hola, papi! Estaba leyendo mi cómic de Teen Titans Go! ¡Mola! Pues mira, yo te traigo una cosa para jugar, a ver si te gusta. A ver, a ver. ¡Hala! ¡De los Minions! ¡Me encantan los Minions! ¿Y sabes lo que es? No. Pues es un muñeco para hincharlo. ¡Hala! ¡Lo quiero probar! ¡Lo quiero probar! Sí, es un muñeco muy grande, ¿vale? Lo probamos, pero vamos a ir al parque a jugar con él. ¿Quieres? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vámonos al parque a ver qué tal es! ¡Sí! Bueno, chicos, vamos a probar el Minion gigante. Hay que hincharlo, la parte de abajo negra, hay que hincharla con agua y lo demás con aire. Pero es enorme y nunca se tumba. O sea, lo podemos intentar tumbar y siempre se pone de pie. ¡Es súper guay! Bueno, bueno, no me cuentes tu vida porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué? ¡Que el suelo es lava! ¡Oh, qué fa... ¿Qué haces? ¡Qué cutre! ¡Súbete! ¡Qué cutre! ¡Mira, mira! ¡Te estás quemando! ¡Te estás quemando! ¡Qué cutre! Bueno, bueno... Ahora por listo voy por aquí. Ahora vas a subir por ahí por listo. Bueno, venga. A ver... A ver qué tal. ¿Eso no quema? ¿Eso no es lava? Eh... no. ¿Eso no es lava? No. Bueno, cuando te digo otra vez el suelo es lava... No te quedes a un centímetro del suelo, tía lista. Bueno, venga, salta. ¡El suelo es lava! ¿Qué haces? ¡Pero súbete! ¡Otra vez cutre! ¡Súbete! ¡No vale! Y ahora, cuando ya te has quemado toda. Te has quemado toda. Mira que te he avisado, mira que te he avisado que tenías que subirte. ¡Venga, anda, salta! No me lo digas otra vez. Vamos al parque. ¡A mis piedecitos! Vamos al parque a probar el Minion. ¡Sí! ¿Qué pasa, papi? Nada, ¿por qué lo dices? No sé. Bueno, oye... Porque hace mucho sol. ¿Cómo vamos a hinchar el...? Mirad mi gorra nueva. Ah, sí, es verdad, tienes gorra nueva. Y esa se ve como algo iris. Es plateada, ¿no? A ver, a ver, baja la cabeza. ¡Hola! Se ve de color... ¡Pone M hashtag B! Se ve de color, es como si estuviera brillando. Como si estuviera ardiendo. Sí. Ardiendo, no sé si te suena lo de ardiendo. ¡El suelo es lava! 5, 4, 3, 2, 1... Te estás quemando. Te estás quemando. Pero súbete, que te quemas. Sube que te quemas. Bueno, no sé si eso vale. ¿Eso vale o no vale? Sí, vale. ¿Eso vale? Sí. Bueno. Es que es muy difícil. No sé yo, no sé yo. ¿Qué es lo que es difícil? ¿Qué? Sí, es que... ¿Qué es lo que es difícil? Que es subirte aquí porque... Ah, yo sé por qué es difícil. ¿Por qué? Porque como el suelo está quemando, porque el suelo es lava. Dios mío. No puede, no puede, no puede. Tira. Bueno, vale, ahí vale, venga. Venga, vale. ¡Ay, Dios! Esto es complicado. ¿El suelo es lava? Ah, te he troleado. ¡Oh, qué troleador! ¿El suelo resbala? Dios. Ya estamos en el parque. ¿Y qué tal? ¿Qué vamos a hacer aquí en el parque? ¿El suelo es lava? ¿El qué? ¿El suelo es lava? El suelo es lava. No, vamos a jugar con el Minion. ¡Ah, es verdad! ¡Bien! A ver, porque el Minion hay que echarle agua. Hay fuentes. El agua viene muy bien para lavar el suelo. Aquí hay fuentes, papá. El agua viene muy bien para lavar el suelo, porque el suelo se lava. ¿Qué? ¿No corres? Te vas a quemar, que el suelo se lava. Se lava, no es lava. Bueno, pues el suelo es lava. Cinco. Cuatro. No hay nada, no hay nada. Te quemas, te quemas. Voy corriendo para ver cómo te quemas. ¡Oh, te has subido! ¿No te has quemado? No. ¡Oh! ¡Oh, cómo brilla tu gorra! ¿Qué dices? ¿Juegas conmigo al suelo es lava? Ah, bueno, pues le doy la cámara a mami, ¿no? Bueno, vamos a jugar al suelo es lava los dos juntos. Le voy a pegar palizón a Alba. ¿El suelo es lava? ¡Ah! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Oh, no nos hemos quemado! Ah, mira, aquí también tienes una cuerda para poder trabar. Ya, es que mola, mira. ¡El suelo es lava! ¡Oh, no! ¡Oh, qué rato! ¡Me voy a matar! Venga, vamos a correr por el minio. ¿Vamos por allá? ¿Al suelo? El suelo se lava. ¡Oh! Ah, de hecho se lava. De hecho se lava. ¡Mami! El suelo lava. ¡Oh! Cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos. ¡Papá! Yo ya estoy. ¡Papi! ¡Oh, ahí hay agua para hinchar el minio! ¡Venga, vamos! El suelo lava. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es que en el banco es muy fácil, no me gusta. Vamos a hinchar el minio. Vamos a preparar el minio. ¡Sí! Ahora veréis cómo lo hinchamos. Es enorme. Bueno, tampoco te pases. Pero es grande. Es grande. Lo traigo aquí. Mirad. Mirad, tenemos que hinchar todo esto. Espera, que le voy a decir no que se las enganche. Esto negro. Aquí es para inflarlo de agua. Pero no te acerques. Y esto de aire. El minio en de aire y esto negro de agua. Venga, ¿vamos a hincharlo primero de agua? Sí. Venga, pues vamos. Porque es más fácil. ¡Vamos a hincharlo! Sí, volvemos al grifo que hemos visto antes. Para hincharlo. Ajá. Venga, vamos a hincharlo aquí a ver si puedes. ¿Lo has destapado? Sí. Verás tú, verás tú, verás tú. La que vamos a liar. ¿Te has mojado? Sí. Oh, se te cae. Yo te dije que no iba a ser fácil. Lo intento yo si tú no puedes, ¿vale? Vale. Venga, sigue. Así no... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. A ver... Va bien. ¿Seguro? Sí. Venga, pues sigue. Muy bien. Yo creo que ya está a tope. Por eso casi, casi es que es muy difícil hincharlo. Porque se te sale todo. Venga, aprieta. Ya hemos riegado. Jardinero, no riegues, que ya hemos riegado. Oh, se sale todo. Hay que volver a hinchar. Hay que volver a llenar, sí. Que se sale. Pero ¿qué haces? Espérate que lo meta. Espérate. Espera, 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 espera. Dios mío. ¿Qué le va a llenar? ¿Te vas a mojar? ¿Qué le va a llenar? ¿Ya? No, estoy pando trito. Se va todo, se va todo. Papi, no está, no está. Sí, yo creo que sí. Venga, vamos a dejarlo así. ¡El agua, el agua, el agua! Ya, 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 porque ya estoy hinchado. Vamos para allá. Vamos para el jardín. Vamos allá para el jardín. Vamos para el jardín. Vamos para el jardín. Vamos para el jardín. A ver si funciona. Venga, con cuidado, eh. Venga. Lo del agua pesa un montón, chicos. Veremos a ver si no se te cae. Ahí. ¿Qué haces? Pero no seas bruta. Pero no le des tan fuerte que lo... Dale arriba. No, no te tumbes encima. Que lo vas a tirar. A ver qué le ve a la carita. Pon lo que le ve a la cara. Venga, a ver. Jugamos los dos. Sí. Venga. No puedes tumbarlo. No puedes tumbarlo. No te tumbes encima que se le sale el agua, eh. Bueno, pues papá le va a dar un puñetazo así y yo así. Y a ver si alguien es capaz de tumbarlo, ¿vale? Eso. Mirad qué puñetazo en todo el ojo. Toma. Es que como rato tienes el ojo eso, mamá. No, pues dale la vuelta. Venga, pero rápido. Tú uno y otro. Venga. No. No. Puñetazo. Ah, vale. Puñetazo. Que esto no es karate. Puñetazo. Mira, pon. Pero cuando... Toma. 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 Te dao. Toma en toda la cara. Venga, que te lo tiro. Luna. Dos. Que no. Que no. Hala, encima las gafas. Hala. Verás tú como se salga todo el agua, la que vamos a liar. Venga. Venga, cógelo y tíramelo. Espera, voy a... No, espérate, que voy a hacer karate, que voy a hacer karate. ¿Qué haces? Puñetazo. Espera, pero eso no es karate, eso son pataditas. Vale. Venga. Ya. No, déjame a mí. Quiero parar. No, yo le doy. Tú tienes que buscar donde está. No, papi, déjame darle una y luego hacemos a tu manera. Venga, dale una. Una. Papá. Tama pierda. Venga, ahora yo hago así, lo tiro y tú le tienes que dar una patada. A ver si le das. Una, dos y... ¡Ah, panoli! Venga. De panoli, te voy a tirar. Otra, 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 otra vez, otra vez. Una, dos y... ¿Qué haces? Venga, una, dos y... ¿Dónde es troposa? Una, dos y... ¡El suelo es lava! ¿Dónde vas? No hay nada. ¡Ven, ven, ven! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡Venga, una, venga, otra vez, otra vez, otra vez. Venga. La primera vez que haces es... Una, dos y... ¡No vale, no vale! ¡No vale! ¡Te vas a enterar, Minion de las narices! Una, dos y... ¡Ah! ¡Le toca! ¡Ah! ¿Estás lejos? ¡Es de lejos! ¡Venga, te lo tiro desde lejos! ¡No lo hagas! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Tapalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo! ¡Una, dos! ¡El suelo es lava! ¡No! ¡No! ¡No te atupen, que se me revienta! ¡El suelo es lava! ¡Quita que se pincha! ¡Se ha hecho pipí al Minion! ¡Se ha hecho pipí! ¡Una, dos! ¡Lánzamelo a mí! ¡Lánzame el agua! ¡El suelo es lava! ¡Al menos de antes! ¿El qué? ¡Súper así como antes! ¡Venga! Yo lo tiro y te tienes que subir. ¡Una, dos! ¡Antes de que caiga! ¡El suelo es lava! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, caiga! Bueno, si os ha gustado este video no olvides darle un like, suscribiros al canal, compártelo con todos vuestros amigos. ¡Adiós! ¡El suelo es lava! ¡Ay! ¡Ay! ¡El suelo es lava! ¡Adiós! ¡Qué divertido es jugando con ABI! Si estás conmigo será genial ¡Qué divertido es jugando con ABI! Ven y suscríbete a mi canal